Hoy os traigo algo muy sencillo, pero que os va a cambiar la vida. Todos los ingredientes son súper fáciles de encontrar. Los puedes encontrar en cualquier mercado de España. Lo más importante para esta receta, y primero y fundamental, es un buen pan. Tienes que comprar un pan de verdad, de panadería, no un pan congelado, ni esas cosas de cartón piedra que no valen para nada. Esto es fundamental. Vamos a hacer un bocata old school, que se funde el misterio. Empieza abriéndote el pan a la mitad, por los dos lados. Con cuidado, que te quede miga por las dos partes. Y en la parte que tiene más miga, le vas a hacer unos cortes, a un lado y al otro, para que toda la fiesta que le vamos a meter, que le vamos a meter mucha, entre bien adentro. No te asustes, porque vas a ver cosas que te van a parecer un poquito extrañas, pero créeme que estás a tres minutos de flipar con este bocata. Ponle al pan un muy buen aceite de oliva virgen extra. Y con esto no te ratees. Y es importante que lo hagas ahora, al principio. Porque el aceite de oliva que va encima del pan va a conseguir que se forme una capa que empape el pan lo justo de lo que necesitas. Cógete ahora un pepino con piel y todo, lavado. Y vas a cortar lonchitas súper finas. Más o menos de este grosor. Y al pepino le vas a echar ahora un poquito de sal. Vas a coger el limón. Vas a cortar el culo. Más o menos así. Y se lo echas todo por encima. Coge una burrata. Le vas a sacar toda la aguilla que tenga. La escurres bien. ¡Ja, ja, ja! Es increíble. Y te vas a hidrolar al pan. Y muy importante que lo hagas en esta parte. La parte del pan que tiene más miga. Y vas a ver por qué. Le hemos echado aceite. Le vamos a poner los trozos de burrata. Y lo que va a hacer el aceite, junto con la miga, es contener todo el liquidito que tiene la burrata. Y hacer que el bocadillo aguante. Y como norma inquebrantable, en cualquier bocadillo tiene que tener de todo por todas partes. Así que estira bien la burrata. Que no haya ni un solo trozo de pan. Que no tenga queso. Vas a coger ahora la pimienta y le vas a poner bastante por encima. Coge un buen manojo de albahaca fresca. Cortas un montón de hojas. También es secreto de este bocata utilizar buena albahaca y mucha cantidad. Y pónsela por encima como si fuera una ensalada. Chorrazo de aceite de oliva. Y pepino por todas partes. Recuerda que es el pepino que tienes alineado con el limón. Tenemos ácido, tenemos cremoso, tenemos crujiente. Lo tenemos casi todo. Nos falta dulce. Vamos a ponerle higos. Córtatelos en trozos que se distingan, no en lonchas. Vas a cortar trocitos que vayan por todo el pan. Y como giro inesperado, bestial y marino, vamos a utilizar mojama de atún. Esto es tremendo. Le va a dar un toque saladito, bestial. Córtala en lonchitas lo más fino que puedas. Y si no encuentras mojama, puedes utilizar salchichón, jamón curado, jamón dulce o cualquier cosa que tenga un puntito salada. Y las vas colocando por todo el bocata. Como con todo, mucho por todas partes. Ponle un chorrazo más de aceite de oliva virgen extra por encima. Ralladura de limón. A saco también. Un chorrito. Y lo tienes. El bocata más loco y más rico que te vas a comer en tu vida. Cierra la tapa. Apriétalo bien. Póntelo en un papel. Enróllalo. Enróllalo. Bestial. 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 Gracias por ver el video.